Después de que Don Day confesara que su relación con Samantha Gray fue todo un show, él ahora hizo su nuevo tema musical, inspirado en esta historia, La Mentira. O sea, ¿de quién o para quién va dirigido? Yo creo que la canción lo dice todo. El artista a veces dice o canta lo que ha vivido, o a veces interpreta, pero en este caso, pues, obviamente es algo que pasó, es algo que pasó y no se puede tapar el sol con un dedo y la verdad que estoy muy feliz porque la acogida del tema es muy grande. Ante este polémico tema, la prensa rosa abordó a Samantha Gray para preguntarle qué piensa del temita musical. La mentira, amiga, la mentira. Yo te espero. No te vamos a dejar en paz mientras seas noticia. A mí nadie me dedicó nada. ¿Qué hablo? Me quedó en vivo. Ah, me quedó en vivo. ¿Qué? ¿Cómo? Ahora ella está sorda, ciega y muda. Bien que escuchaste la canción que te dedicó tu ex, Don Day. Hoy estoy prestando atención a la canción de Yasum Montero, el video. Mira, yo creo que Samantha se nos está barajando. Yo, honestamente, estoy tranquilita. ¿Y apoyarías a Don Day también en su carrera como artista? Yo a todo el mundo aplaudo. Apoyo desde mi punto de vista, desde donde puedo, como una espectadora más. En ciertos casos, como a mí o como compañera, como confidente, como, no sé, consejera, lo que necesiten. Y crean que puedan encontrar en mí, aquí estoy. Cualquier persona del mundo, no soy rencorosa, no odio. Pero no crees que tú, no crees tú que fue una falta de pronto, de respeto. Hacer una canción la mentira luego de que generó tanta polémica su relación. Eso tienes que preguntarle a otras personas. Yo no voy a hablar de mi vida personal. Yo te digo, yo como Samantha Gray apoyo y aplaudo el esfuerzo de todas las personas que quieran crear un poco de arte. Y bien por ellos, cada quien en su rama. Algunos lo tienen más desarrollado que otros. Y todo bien, hay que seguir esforzándose, hay que seguir haciendo, hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo. Y eso es lo único que yo puedo decirte como Samantha Gray. ¿Te gustó sí o no la canción de Dondá? Estoy aquí esta noche. ¿Sabes que hoy me recuerdas a tu madre en alguna entrevista? Que siempre quería barajarse de las preguntas que uno le hacía. Pero hermana, tú sabes manejar a los medios también. Y sabes que esto es algo que ha causado muchísima sensación. Mira, yo no voy a hablar de mi vida personal. Estoy aquí para apoyar a mi amiga Yasu, que está estrenando su video. Yo te espero. Bueno, no me parece mi amiga Disco Rayado. Hemos escuchado los comentarios de Samantha Gray, quien no quiere hablar al respecto del tema para el Club de la Mañana. ¡Auras! Y no me digas.